¿Has venido a destruirme, Obi-Wan? Haré lo que dema. Entonces morirás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has recuperado tu fuerza. Pero tu debilidad... sigue ahí. ¡Suscríbete al canal! Y por esa razón... siempre perderás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad creías que deberías derrotarme? Has fracasado... maestro... ¡Suscríbete al canal! 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 Anakin, ¡Anaquín murió! Solo quedo yo. Lo siento. Perdóname, Anakin, por todo. Yo no soy tu fracaso, Obi-Wan. Tú no mataste a Anakin Skywalker. Lo hice yo. Igual que te mataría a ti. ¿Entonces mi amigo está muerto? Adiós, Darth. ¡Obi-Wan! 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 ¡Obi-Wan!